qué onda todos bueno ya estamos de vuelta aquí en una nueva casería aquí de vuelta en best buy este best buy que ven aquí nunca ha entrado a este best buy está un poco retirado de la casa está como una hora de mi casa esta va a ser la primera vez que piso este best buy vamos a ver qué tienen aquí bueno aquí está señores y señores esta es la última copia aquí en esta best buy mira nada más el steelbook pero mira nada más también lo que encontré tienen el steelbook de Mandy una película bien bien chingona miren nada más y esta está a 23 dólares con el necklace cage esta ya la tengo en blu-ray con el slipcover pero se ve bien también pero esto es lo que nos vamos a llevar hoy miren nada más ahí está bueno aquí tenemos las dos el steelbook y una con el slipcover aquí está el slipcover que se ve muy muy bien también nada grandioso pero si me gusta cómo se ve solo 22 dólares mucho más barata que el steelbook aquí está y aquí está el steelbook de nuevo ok ya llegamos aquí a otro best buy aquí está nunca he entrado a este best buy tampoco vamos a ver que tienen aquí si llegaron a esta parte del vídeo ya es la segunda la segunda semana de esta cacería lo que vieron primero con el steelbook de unbreakable eso fue hace dos semanas esta semana salió la de american psycho y otras cositas vamos a entrar aquí a ver que nos llevamos nos llegamos aquí a las películas y está la de core line otra vez 16 dólares esta me está llamando mucho la atención y aquí están unos blu-rays de sal con estos slipcovers que tienen una textura bien chingona la verdad nada más nada más y aquí está la primera pero nos acabamos de llevar el steelbook de esa película entonces vamos a seguir viéndole aquí nada más transformers la película en 4k se me perdió el steelbook de blu-ray esta si me quiero llevar no sé si me la voy a llevar ahorita pero está en mi lista definitivamente esta si la quiero en mi colección está el precio casi 20 dólares ok y vamos a ver vamos a ver esta esta creo que acaba de salir también son las de los clásicos monsters de universal ahí está en 4k está 65 dólares está cara pero es una de esas ediciones que definitivamente tienes que tener en tu colección si te gustan ese tipo de películas miren nada más aquí está la de Mandy otra vez con el Nicolas Cage el steelbook acaba de rebajar a 13 dólares estaba hace dos semanas estaba a 23 dólares ya está a 13 dólares miren nada más esta joya me encanta esta película está bien chingona a lo mejor me llevo a esto no sé todavía ya la tengo con el slip cover me gusta más el slip cover que el steelbook pero pues vamos a ver vamos a seguir viéndole aquí y nada más aquí está otra edición creo que esta es la que acaba de salir no sé bien esta está en blu-ray no está el precio pero a mí nada más esta edición de collectors como que tienen más cosas adentro se ve más chingona más perrona y nada más todo lo que incluye adentro la otra estaba en 4k esta está en blu-ray pero si eres coleccionista yo creo que me fuera con esta tiene un librito ahí de 48 páginas se ve chingona esta la verdad me están dando ganas de llevármela pero vamos a ver boom miren nada más la joya que tengo aquí en mis manos American Cycle Steelbook está en 4k exclusiva de Best Buy miren nada más esto se ve chingón esta versión no es para referencia aquí está el original de 4k está la portada y aquí está el Steelbook miren nada más cuál les gusta más un ahí está wow me la llevo o no me la llevo miren esta joya que tenemos aquí Perfect Blue el Steelbook ya me ha costado trabajo buscar esta encontrar esta nunca había venido hasta este Best Buy y aquí tienen dos copias entonces este esta película se la quiero obsequiar a alguien no la voy a comprar para mí pero si me la voy a llevar va a ser un regalo para alguien miren nada más limitado edición Steelbook ok no sé si es exclusivo a Best Buy pero pues aquí está miren nada más esta joya Children's Men esta película no la tengo siempre la he querido conseguir para mi colección nunca la he visto tengo muchas muchas ganas de ver esta película tengo años tratando de ver esta película por fin la tengo aquí en Blu-ray muy muy difícil para encontrar la verdad pero aquí está por fin se me hizo me la voy a llevar mira nada más aquí está veniendo Turtles y en Blu-ray esto si me la voy a llevar bueno aquí estamos en la Target y miren nada más lo que me acabo de encontrar señoras y señores Scream en 4K pum tiene la carta aquí del 25 aniversario y nada más ahí está uff wow estas si nos las vamos a llevar bueno ya estamos de vuelta y les voy a enseñar todo lo que recogí todo lo que compré en el mes de octubre algunos steelbooks algunas películas nuevas otras viejitas ok vamos a comenzar aquí una por una esta ya la habían visto aquí en el canal ya me había encontrado una copia en book off y creo que esa copia me costó como 25 dólares en Blu-ray The One con Jet Li ok esta la conseguí en el FYE en la tienda FYE a 4 dólares 4 dólares ok vamos a abrir esto ok y ahí está el disco ok esta es la segunda copia que tengo esta se va a ir a mi primo se la compré a mi primo ok segunda película aquí esta viene de book off me costó 13 dólares Children of Men ok y pues aquí está Alfonso Cuauro ok nada más esta película es una que siempre he querido ver nunca me ha tocado verla ha estado en mi lista ya por un tiempo ok y esta también está muy difícil de conseguir acá no sé por qué no hay tantas copias apenas en una tienda de segunda yo creo es porque es la única aparte donde la he visto ok pues aquí la tenemos ya Children of Men ok y otra película y otra película aquí las tortugas ninja la primera Ninja Turtles y esta costó 13 dólares también boom nada más aquí está lo de atrás ok normalmente estos discos vienen sin arte pero hasta si me tocó con arte miren nada más el arte de este disco se ve chingón con la pizza ahí boom ok y esta me dio hambre cada vez que veo esta película tengo que tener un pedazo de pizza al lado de mí o si no no la puedo ver bien ok pero pues aquí está boom en blu-ray ok y lo último que compramos en Book Off fue esta la serie de Angel ok que es un spin-off de Buffy the Vampire Slayer esta me costó 5.50 ok 5 dólares y esta es la temporada número 2 ya tengo la primera ya la acabo de terminar ahora me toca ver esta esta serie la miraba cuando llegaba de la escuela ok ya la vi completa en la televisión pero pues siempre he querido tenerla en mi colección y aquí estamos ok empezando esta es la segunda ok y vamos para que vean los discos las cajas ok ahí está ok bueno esta la conseguí en Target estaba en especial estaba 7 dólares IT Chapter 2 ok solamente tengo la primera esta no la he visto nunca la alcancé a ver esta nuevecita ok con el slip cover por lo que escucho la primera está más buena esta si me gustó esta no la he visto la tuve que agarrar porque se ve chingón con el slip y estaba bien barata 7 dólares ok ok vamos a abrir vamos a abrir esto ok y pues no viene con arte ahí están los discos ok con el slip cover 7 dólares Target bueno ahora si viene lo bueno lo bueno de esta cacería de octubre boom mira nada más scream en 4k mira nada más este slip cover que chingón se ve mira nada más ahí está aquí está lo de atrás ok y bueno hay algo que quiero compartir con ustedes tengo dos copias de esta película ok aquí están ok con slip cover cada una pero noté algo muy raro ok esta copia que ven aquí fue la primera que me encontré en la Target pero miren como viene el estuche es una caja clara que dice blu-ray aquí arriba ok ahí está todo normal ok pero dice blu-ray arriba y aquí dice 4k vino con el slip cover no lo noté hasta que llegué a la casa ok y esta copia ok que ven aquí fue la segunda que compré cuando noté eso dije no tengo que volver y a comprar otra así es como debería de venir normal ok con el estuche negro de 4k original no sé qué pasó con la otra copia me puse a ver en ebay y no soy el único que le pasó esto se ve que si sacaron copias con un estuche así claro en vez de negro se me hizo muy raro eso pero pues ya tengo dos aquí lo primero que pensé cuando agarré esta es que alguien la compró sacaron el disco y volvieron a sellarlo ok para que se vea todavía empacado y la regresaron a la tienda haz de cuenta se llevaron una película gratis eso fue lo que yo pensé pero cuando me puse a ver en ebay habían otros otras copias así que viene así entonces pues no sé qué onda ahí pero pues aquí están creo que esta toalla la voy a regresar no sé bien todavía pero pues aquí está el original ok vamos a hacer el unboxing ok y otra cosa que quiero que noten antes de abrir esto para que noten la diferencia ok aquí están lo de atrás siempre te viene aquí y te dice dónde fue hecho el disco aquí dice Germany Alemania ok acá no tiene nada nada en el empaque que dice de dónde viene el disco por eso se me hizo raro yo pensé que a lo mejor se la robaron y la volvieron a empacar no sé pero así debe de venir ok boom vamos a ver esto a ver si tiene arte el disco y wow ok aquí está ahí está Scream en 4K señoras y señores mira nada más ahí está ok aquí están las dos copias diferentes estuches no sé qué pasó ahí pero pues así está el asunto ok y siguen los Steel Books ok aquí vieron esta de Perfect Blue ok la película de Anime ok Perfect Blue la película que hizo Natalie Portman que fue inspirada por esta como se llama Black Swan ok se ve chingón el estucho este de Steel Book ok esta no la compré para mí se la voy a obsequiar a alguien entonces no vamos a hacer el unboxing pero mira nada más ahí está y aquí está lo de atrás ok y aquí está la espina perfect blue en Steel Book ok y pues aquí por último aquí está señoras y señores el unboxing de Unbreakable en 4K el Steel Book que fue exclusiva de Best Buy ok miren nada más échenle un vistazo ahí ok boom vamos a hacer el unboxing con cuidado ok ok bueno aquí está con el J Card exclusiva de Best Buy ahí está uff mira el efecto ahí oh yeah se ve chingona boom mira nada más ok está lo de atrás vamos a quitarle el J Card ok y aquí está de nuevo ok aquí está la espina ok y aquí está lo de atrás todo el arte de atrás boom bien nada más ahí uff Unbreakable en 4K vamos a abrir esto ok y así así es como se ve por dentro alright vamos a quitarle los discos ok aquí está el otro disco que viene siendo el Blu-Ray ok y pues boom aquí está el arte del Steel Book Unbreakable en 4K ok ahí está la portada y lo de atrás muy muy buena esta edición el Slip Cover también me gustó pero pues este me gustó más este Steel Book que la verdad casi yo no le entro a los Steel Books pero pero esta si me ganó me gustó como se vio este Steel Book entonces pues aquí está ya en la colección Unbreakable y pues bueno estas fueron las compras de cacería de octubre creo que todas estas salieron en el mes de octubre alright ahí está miren nada más agregando a la colección ok y pues eso fue todo amigos espero que les gustó este video este unboxing esta cacería y pues hasta la próxima gracias